Es un amargo teatro, puesto en tus ojos para que quédes atado, haz tu tamanada de pardos, sumen al mundo en un gran colapso, vive la oveja con miel, al coliseo se hace el reclamo, guirnalas, recorran la entrada, seducen papadas, invitan a ser bienvenidos al cuento, el cachete sustento, de sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuadro de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, vueltas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento, el hombre de hoy va para atrás, no quiere saber que hay más allá, no quiere enfrentarse a la verdad, no escuchaba en nada y entera su vida va, cuatro que de hilos tiran para atrás, cuatro que ocultan que hay más allá, cuatro que manejan la autoridad, cuatro que se irán con tu vida. Y con darte este cuento, el cachete sustento, de sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuento de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, vueltas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento, sed bienvenidos al cuento, en el vienen muertos por dientos, solo cuentan contentos, cuentas resuelgas por ellos, sed bienvenidos al cuento, en el perderás tu momento, eterno es tu momento, y harán de tu vida una gana, eterno fue en este cuento, el cachete sustento, el sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuento de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, cuentas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento. Sé que hay vida más allá, hay vida más allá de esta sucia autoridad, dicen proteger tu van, solo son cuatro barras con un vasto capital, saben que su juego mancha la verdad, saben que su forma es cede de la autoridad, golpes lanzados sin resistir, su precio es colapsar la libertad, y la vida en este cuento, el cachete sustento, el sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuento de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, cuentas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento, y el tiempo se queda escaso, cortar la libertad, el otro paso es el caso, y consumidos trapos, y bien las camadas educando como esclavos de este cuento, ya no quedan nombres que se asombren con el nuestro firmamento, solo queda aborto por sustento el sufrimiento de este cuento, el cachete sustento, el sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuento de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, cuentas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento, el hombre de hoy va para atrás, no quiere saber que hay más allá, no quiere enfrentarse a la verdad, no escucha venada y entera su vida va, cuatro que de hilos tiran para atrás, cuatro que ocultan que hay más allá, cuatro que manejan la autoridad, cuatro que se irán con tu vida y contando de este cuento, descase de sustento, de sustento de 4% aliento, la arrebatan su tiempo, y los cuatro que con leyes siempre apuntan a su intento, en este cuento de tormentos, un sistema del que dudas y la deuda es sustento, cuentas de cuatro que mueven el mundo en torno a su cuento. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!